Oye, yo le llamo el reencuentro, papi huilo, la luz del diamante, escucha Mira, era un noviembre 29 del año 2013, me tiré en la cruz sin importar lo que me pese Desde ese entonces esta de noche no amanece, pero la fe que tengo navega como los peces Y como crece, cada vez que mi voz se estremece, pidiéndole al señor que me cuide de todas estas reces Ya pasaron siete años con cinco meses, y en esta pendeja sigo siendo el que prevalece La vida es justa si tú eres justa con ella, y con tu corazón tú puedes tocarle una estrella Si no lo eres tú solito te atropella, así que escúchame pa' que brindemos con botella De vino, llegó el chamaco del flu clandestino, soltando las sobras pa' que coman los cochinos Por el camino ya te dije lo que opino, sobre las circunstancias de la vida y el destino Da paso firme pa' que no te achoque, y sobre todo con tu palabra no te equivoques Somos los mismos en diferentes bloques, y si yo aquí a ti no te toco, tú a mí no me toques Vive despacio, imagina en tu mente un palacio, porque pa' saberla ahora no hace falta un casio Vente conmigo y vamos pa'l espacio, que lo que tú tengas rizo se te pone lacio Vengativo, así no seas fugitivo, piensa bien las cosas pa' que seas creativo Tú no sabes cuántos me tiran y yo los esquivo, y es que yo tengo mis razones pa' que queden vivos Pero si sigo, tú sabes que los castigo, tú sabes que pa' rapear yo no me fatigo Dime pa' qué necesito testigo, si la verdad sobresale cada vez que escribo Ahora vengo bien guillado, pues estoy en la mía Se te olvidó que yo tengo lo que tú no tenías A ti te demostré que yo no te temía, y que yo soy lo más cabrón de Fritalmanía Muchos conmigo hicieron y otros deshicieron Muchos me desafiaron, pero no vencieron Otros que por el dinero la amistad perdieron ¿Y saben qué? Conmigo no pudieron Ahora regreso más cabrón y más fuerte que nunca Así que ten cuidado por si conmigo te la buscas No te me hagas el payaso, papi, no te luzcas O de la tercera cuerda te hago la buduca Papi Willow regresó y de vuelta anda de nuevo Así que avisa que a pesetas es que están los huevos Yo puedo con todos ustedes sin pedir relevo Y lo más cabrón de todo es que yo ni me muevo A mí nadie me tumbó y nadie va a tumbarme Se juntaron dos o tres y no pudieron pararme Ahora que vuelvo a salir no pidas que me calme Yo tengo lo mío, no tengo que reguindarme Por eso sigo despierto viviendo el momento Demostrando la verdad y lo que es tener talento Tú me viste agonizando y me diste por muerto Pero te equivoca la definición ha vuelto Llegué para quedarme y no pienso quitarme Lo siento colega tendrán que soportarme Yo sé que tú y aquel no quieren escucharme Pero el bicho contibola tendrán que mamarme Para el género tú sabes soy una amenaza Mi talento causa miedo y eso es lo que pasa No es que yo sea come mierda ni tú envuelve masa Es cuestión de abrir la puerta o les tumbo la casa Aquí yo soy lo más cabrón y tú lo sabes papi Cantando tú no me ganas y menos con el lápiz Por eso es que ninguno se me pone happy Y es que yo no los endaco y yo los vendo gratis Tírame la mala, haz lo que te toca Que después son otros 20 si tú me provocas Baby ya la compañía loca Que a un rapero no se le tapa la boca Freestyle manía El reencuentro Y papi gulo dice presente Pa que sepa Oye No Gracias por ver el video.